Buenos días, somos cinco alumnas de la carrera de Trabajo Social de la línea 1, EPD11. Estamos en la asignatura de Sociología con la profesora doctora María José de Elpina Espejo y vamos a hablar sobre Concepción Arenal y Victoria Ken. Concepción Arenal nace en Ferrol en 1820 y fallece en 1893. Estudió Derecho, pero también fue pensadora, poeta, autora realista y pionera del femenismo español, además de ser precursora del trabajo social, que es nuestra carrera. En sus obras denuncia la situación de las cárteles de hombres y mujeres, la miseria de las casas de salud, la mendicidad y la condición de las mujeres en la línea de las sufragistas. Su padre fue ilustrado con títulos de nobleza, fue castigado varias veces por su ideología liberal durante el régimen absolutista de Fernando VII y por su estancia en la cárcel, cae enfermo y muere cuando Arenal apenas tenía nueve años. La ausencia de su padre marcará con gran relevancia la vida de la pensadora. Concepción Arenal, para ingresar en la Universidad de Derecho de Madrid como oyente, tuvo que disfrazarse de hombre. Al descubrir su verdadera identidad, es sometida a un examen muy exhaustivo, el cual fue aprobado satisfactoriamente y fue autorizada a asistir a las clases. También usó la misma estrategia para participar en tertulias políticas y literarias y para colaborar con la revista La Iberia. Concepción Arenal fue una incomprendida en su época, pero su pensamiento es recuperado por las feministas de la Segunda República, como Victoria Kent y Clara Campoamor. Es tal la admiración que sintió Clara Campoamor por Concepción Arenal que quiso seguir su lucha. Pero este inicio de la revolución feminista se ha detrucado por la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, Arenal vuelve a perderse en el tiempo. Según Ana Caballé, en su libro Concepción Arenal, La Caminante y sus Sombras, describe a Concepción Arenal como una mujer de una inteligencia fuera de lo común, adelantada a su tiempo del siglo XIX. Ana Caballé divide su biografía en dos épocas muy marcadas. Una juventud nerviosa, sensible y arrogante, con dificultades para encontrar equilibrio entre la razón y el temperamento, y una madurez donde la pensadora y activista se atrevería a realizar grandes cosas. Su matrimonio con Fernando García Carrasco le ayudó a canalizar su extraordinario vitalismo, pero la muerte temprana de éste, en 1859, potenció, y cito de Ana Caballé, las sombras que viajaban con ella. Un sentimiento de desdicha que Arenal proyectaría en el mundo que la rodeaba. Pero esto no menoscabó la defensa de los más necesitados y sus ansias de mejorar la sociedad, lo que la llevó al límite de su fuerza, ya que, según la propia Arenal, hay que odiar al delito y comparecerse del delincuente. Pocos la escucharon y menos aún la leyeron. Sin embargo, su voz y su discurso han vuelto a las feministas de hoy en día, que hemos reflejado en nuestras quejas y en nuestras ansias de progresismo. En la lucha de esta pionera del feminismo y de nuestra profesión, que es el trabajo social. Ahora yo voy a hablar sobre la cultura y el contexto cultural. Según Schaeffer, la cultura y el cambio cultural son el cambio social es la modificación considerable de los patrones de comportamiento y la cultura, incluidos los valores y las normas, que sucede a través del tiempo. En primer lugar, para ella, tenía una cultura en la que siempre se enfrentó con las normas establecidas y consiguió que su revolución sobreviviera en las vidas de otras mujeres, que tampoco se resignaron. En segundo lugar, pertenecía a una familia con ideas liberales, como por ejemplo su padre. Por otro lado, en 1835 es matriculada en el colegio de Tepa junto con su hermana. En este colegio le matricula su madre y ella acaba muy relacionada con su madre, ya que el modelo de estudio de este colegio es enseñar a las señoritas a cómo comportarse en la sociedad. En quinto lugar, como ya ha dicho mi compañera, en 1841 entra a la Facultad de Derecho en la Universidad de Madrid con un aspecto peculiar, ya que, como se ha dicho anteriormente, se vestía de hombre para poder asistir, ya que en ese entonces las mujeres no podían asistir a la universidad. Hizo un examen que no fue como ella quiso, entonces tuvo que asistir a las clases únicamente como oyente. Por otro lado está el cambio cultural. Ella fundó la revista La Voz de la Calle. Después también se desplazó a Miranda de Ebro en la Tercera Guerra Carlista para crear un hospital de sangre. En ese hospital de sangre, ella estaba muy familiarizada con el ayudar a los naufragios y ser la primera que daba una llamada de auxilio. También, por otro lado, para ella la ética era una sesión, ya que decía que las personas venían al mundo, pero su objetivo era conseguir la humanidad. En cuarto lugar, tras la muerte de su esposo, se vuelca en las causas sociales. Habla con varias conferencias y demás en las que su objetivo son la caridad. Por otro lado, una actividad estuvo en una actividad frenética que aborda la mejora de la vivienda de los obreros, como ya aproximadamente veremos que se la nombró la defensora de las construcciones. Y por último, denuncia las condiciones infrahumanas en las que se hacían las presas. Las presas en esa época tenían, al no tener estudios, pues la mayoría solía estar en cárceles. Y ella las defendió mucho en su época y fue muy reconocida por ello. También, más adelante, podremos ver cómo fue nombrada defensora de cárceles en la siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar sobre los grupos, organizaciones y sociedades. Para Sheffer, los grupos sociales, las organizaciones y sociedades son los grupos sociales que pueden surgir de acuerdo con la raza, la clase social, atractivo físico, ubicaciones en los cursos, etc. Ella pertenecía a un grupo social de una familia luchada con títulos de nobleza por parte de su padre. Y en esta época surge una nueva clase social llamada la burguesía luchada, que se centraba en la humanística, la literatura y la fe en la ciencia y en el Estado. Por otro lado, están las organizaciones. Ella ocupó un puesto en la administración, hasta nombrada visitadora de cárceles de mujeres entre 1863 y 1865. En 1868 fue nombrada inspectora de casas de corrección de mujeres, como ya he nombrado antes. Más tarde, funcionó la sociedad denominada Constructora Benéfica, como también he dicho antes, tras la muerte de su marido. Y también reinició en España la Cruz Roja de Socorro. Y también mantuvo una estrella amistad con Juana, que apoyó sus beneficios a los más desfavorecidos. Ahora voy a hablar sobre la posición social, la de aviación y el control social. Según Schaeffer, la posición social, de acuerdo con el sociológico Ebert Hux, en 1945, las sociedades enfrentan inconsistencias al estar de acuerdo en algunos estatus, son más técnicos dentales o vecinos. Para Arenal desea modificar el rol de género femenino para cambiar también su posición social. Muestra que este rol de género femenino propio del siglo XIX como uno de los mecanismos de control social para mantener a las mujeres en desigualdad. Después, según Schaeffer, la desviación social se trata de la desviación en el comportamiento que viola los estándares de conducta o las expectativas de un grupo o de una sociedad. Las consecuencias sociales del adulterio o libertinaje caen sobre las mujeres de manera impecable. Menciona Concepción en múltiples ocasiones que este comportamiento es considerado una desviación social, mientras que no se considera así en el caso de los varones. Por último, Arenal identifica toda una serie de mecanismos de control social que impiden a las mujeres el acceso a la libertad. Ella demanda que es necesario fortalecer aún más a la mujer. El único modo de hacerlo es favoreciendo su raciocinio. Yo ahora voy a hablar sobre la vida política de Concepción Arenal. Concepción Arenal es una de las pioneras del feminismo en España, siendo hecha, para el que no lo sepa, una doctrina de movimiento político y social que pide para la mujer el reconocimiento de la misma capacidad de derechos que para el hombre. Su primera obra, sobre los derechos de la mujer, es La mujer del porvenir, en 1879, en la que critica las teorías que defendían la inferioridad de las mujeres basadas en razones biológicas. Su posición es la de defender el acceso de la mujer a todos los niveles educativos, aunque no en todos los oficios, ya que considera que no se han capacitado para ejercer la autoridad. Tampoco es partidario inicialmente de su participación política ante el riesgo de sufrir algún tipo de represalia y dejar abandonado hogar y familia, aunque más tarde escribe y cito de ello. Es un grave error y de los más perjudicales inculcar a la mujer que su misión única es la de esposo y madre. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene derechos de cumplir, derechos de reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar e idea de qué cosa sería grave la vida y que si se la toma como un juego, ella será, indefectiblemente, un muete. Esto también fue miembro de la Junta Directiva del Ateneo Artístico y Literario de Señoras. En 1892, Concepción General participó, aunque no estuvo presente, en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano, celebrado en Madrid y presidido por Rafael María de Labra, con una ponencia sobre la educación de la mujer, en la quinta sesión del Congreso, dedicada al concepto y límite de la educación de la mujer y de la actitud profesional de ella. Concepción General envió un informe sobre varios puntos pronunciándose a favor de la educación femenina sin recorte y vuelvo a citar de ella. Es un error grave y de los más radicales inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre. Equivale a decirle que por sí no puede ser nada y aniquilar en ella su yo moral e intelectual, preparándola con más duro deprimiento a la gran lucha de la vida, lucha que no suprimen. Antes la hacen más terrible, lo mismo que la privan de fuerzas para sostenerla. Concepción añade que la mujer es especialmente apta para actividades como la enseñanza y de las demás no debe excluírsela a priori. Excepción hecha a la carrera de armas. Consideran que la enseñanza secundaria es mejor para tenerla en casa debido al ambiente poco recomendable que rellen los institutos y que la superior puede seguirse por libre o asistir a clases siempre que los estudiantes aprendan a guardar el debido respeto a sus compañeras. También defiende la necesidad de la educación física femenina y la extensión de la higiene en oposición a una tradición que exalta la inmovilidad y el horror al cuerpo humano como fuente de inmovilidad. Por último, resalta también el contraste entre mujeres agotadas en una apatía enervante y otras consumidas por un trabajo imploro. Aduce que no es posible mantener el irracional choque entre el mundo moderno y la mujer antigua y que el único medio de regeneración social válido es educar a la mujer artística, científica e industrialmente. Y ello porque no puede haber orden económico ni equilibrio mientras la mayor sustento proporcionado por la familia la limosna o arriesgarse al hambre o al extraño. Y también, por último, voy a hablar sobre las desigualdades sociales en condición alegre. Condición alegre seguía una línea muy clara con respecto a los derechos que debían sustentar las mujeres en la sociedad de su momento. Siendo además, su preocupación fundamental, los pobres, los abandonados, los desheredados, los obreros, los que entonces ocupaban los márgenes del sistema. Se trata de las desigualdades sociales de la materia a la que está enfocada gran parte de su obra con títulos de gran relevancia e influencia. Ahora vamos a presentar a Victoria Ken. Ella nace en Málaga el 6 de marzo de 1891 y muere en Nueva York el 25 de septiembre de 1987. Fue una propulsora de la acción sociológica sobre todo por su labor como jurista y trabajó junto a otras mujeres para defender los derechos de la mujer. Además de ser política republicana española. Fue la primera mujer española en colegiarse para ejercer como jurista durante la dictadura de Primo de Rivera. La primera mujer del mundo que ejerció como abogada ante el Tribunal Militar y una de las tres diputadas del Congreso de Diputados durante la Segunda República. Durante sus estudios en Madrid se hospedó en la residencia de estudiantes para señoritas que dirige a María Maltzú, la cual fue una gran influencia. Victoria estuvo allá a lo largo de seis años. Fue becalera de la institución. Era la unidad estudiante de Derecho del Centro. Colaboró como profesora en el Instituto Escuela de la Segunda Enseñanza y formó parte también del personal administrativo llegando a ocupar la Secretaría General. Representó oficialmente a España en nombre de la Juventud Universitaria Femenina en el Congreso celebrado en Praga. Victoria fue nombrada como directora general de prisión en 1981 durante la República, queriendo continuar el trabajo de Concepciona de la E. Que trabajó en prisiones particularmente con hombres y mujeres y destaca su defensa de la educación de la mujer, simbolizando el feminismo de la época. Fue participante en el Consejo de Guerra en 1931 y más tarde se exilió a París y a México donde más adelante hablaremos de sus acciones en dichos países. Por último, finalizando la guerra, se ocupó del éxodo republicano y salió de la clandestinidad uniéndose a grupos de personas que organizaban conferencias en la lengua castellana. Después, Victoria partió de la idea de dos opresiones. Por una parte, el machismo inherente en la sociedad que hacía que las mujeres no tuvieran derechos, sobre todo cuando había un problema como por ejemplo con la violencia de género que se produjo, por ejemplo, con floratristán o una infidelidad, adulterio. Además, las mujeres no tenían derecho a tener a sus hijos o a educarles o tener una continuación de los ingresos familiares. Por otra parte, estaba la hegemonía del sistema jurídico que no prevalecía ni ponía en el centro de los valores en igualdad de hombres y mujeres. Solo se destacó. Después participó en el Parlamento Español acerca de cuál era el papel del voto femenino, por lo que tuvo una discusión con Clara Campador. Para ver si el voto tendría que ser o no. Pero esto dio lugar a tres interpretaciones. Una fue que era un enfrentamiento entre dos mujeres. La otra que fue un enfrentamiento de dos facciones diferentes de la izquierda. Y la tercera era que eran dos personajes utilizados por los líderes hombres para que defendieran el voto femenino sin ningún costo para ellos. Destaca su defensa. Bueno, ahora voy a nombrar algunos datos relevantes de esta autora. Bueno, envejezada, eso, como hemos dicho antes, saca su defensa de la educación de la mujer como símbolo feminista de la época. Después intentó crear una reforma penitenciaria que era la vanguardia en toda Europa, encontrándose con varios enemigos como las autoridades penitenciarias, sacerdotes de la Iglesia. Pues encontraban inmoral en sus acciones que protegían, por ejemplo, el enfrentamiento normal entre un marido y una mujer. Cerró 114 centros penitenciarios y mandó a construir la cárcel de mujeres de rentas en Madrid. Siendo ello una mujer que en principio pues no quería ir a la escuela. Después hace asociacionismo donde quiera que vaya. En Francia realiza la Unión de Intelectuales Españoles, en México funda la Escuela de Captación Personales en Prisiones y en Nueva York realiza la revista ibérica Primero Berengüe. Después cabe destacar un artículo de María Luisa Belaguer que cita que su similitud confocó en el análisis de las prisiones aparte de ser una gran reforma de la sociedad. Victoria nunca se consideró comunista ni feminista, pero sí progresista. En cuanto a la situación política podemos decir que Victoria Ken tuvo una vida muy activa ya que fue afiliada al Partido Republicano Radical Socialista. Fue elegida en 1931 diputada de la Conjunción Republicano-Socialista de las Cortes Republicanas Constituyentes en la provincia de Madrid con 65.254 votos. Sería junto a Clara Campo, María Margarita Nelk una de las primeras tres mujeres en el Congreso. Después de nuestra elegida a las elecciones de 1933 se dedicó a su labor como jurista. Con la presidencia en 1934 de la Selección Jurídica del Tribunal Nacional, Prostalman, el cual fue un dirigente comunista encarcelado por los nazis al cual pidió defender con una solicitud al Tribunal Supremo. Aunque ésta le fue denegada. Más tarde consiguió de nuevo un acta de diputada pero estaba en Jaén en las elecciones de 16 de febrero de 1936. Esta vez en las listas de izquierda republicana. Llegaría a presidir el comité del distrito del Centro de Madrid a fundar la rama femenina de la organización en la Atenea Femenina Radical Socialista. Además, fue la vicepresidenta desde 1926 de la Interdición Club Femenino que había sido recientemente fundado y trabajó con mujeres muy importantes como Clara Capamori y Martín Dewitt. Mujeres que compartían sus ideales feministas. Victoria King fue la primera mujer graduada fue una de las primeras mujeres graduadas en Derecho. Se convirtió en abogada, política y diputada en un periodo donde esto pertenecía a los hombres. Si aún en los tiempos en los que nos encontramos era difícil que una mujer estudiara Victoria King hizo mucho más ya que en 1917 llega a Madrid para estudiar Derecho consigue licenciarse y ser la primera mujer en hacerlo y además iniciar su labor como abogada defensora. Además, también destaca por ser una de las primeras mujeres en ocupar el cargo como directora general de prisiones. Otro dato a tener en cuenta muy importante era su visión en cuanto al sufragio femenino y es que era una firme opositora al voto femenino algo que le costó un claro enfrentamiento con su compañera cara a Campamor ya que para ella creería que que las mujeres pudiesen votar tenían que librarse primero del yugo de los hombres y de la iglesia. En cuanto a las situaciones sociales y la situación social que yo y yo escucho ya que podemos decir que no tuvieron en el frente de Guadarrama en el que se encargó de probar vestir el alimento al ejército republicano sin embargo se ve obligada a ser exiliada al igual que otros muchos republicanos aún así mientras se dirigía a la frontera acompañó a muchos niños de los soldados que lucharon en la guerra para lograr su evacuación durante la guerra civil la cual sabemos que dura de 1936 a 1939 fue enviado a París como secretaria de la embajada española ahí se quedó cuando las fuerzas del general de Francisco Franco derrotaron a la república e instauraron una dictadura reaccionaria en España poco después se ve sorprendida por otra guerra pero esta vez era la Segunda Guerra Mundial que dura de 1939 a 1945 la invasión alemana de Francia le obligó a esconderse para mocar en manos de la Gestapo Victoriaquén tuvo que refugiarse en la embajada mexicana durante un año además su nombre figuraba en la lista negra ya que pertenecía a la organización de mujeres antifascistas que la policía franquista había entregado al gobierno colaborando en ciudadanos de Vichy fue juzgada por los tribunales de Franco en el chile de 1943 cuando todavía estaba en París el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo la condenaba en rebeldía a 30 años de prisión con la asesoría de inhabilitación absoluta y expulsión del territorio nacional afortunadamente Victoriaquén era amiga de Adele Blunay dirigente de la Cruz Roja que le proporcionó un piso en el barrio del bosque de Bolonia donde se alojará hasta 1944 donde estaba protegida y además tenía una identidad falsa Victoriaquén marchó al exilio en el año 1948 como ya hemos dicho allí trabajó durante dos años en la creación de la escuela de capacitación para las personas en prisiones de la que fue directora durante dos años y dando clases de derecho penal y charlas en las universidades de la capital mexicana así como conferencias en la Academia así como conferencias en la Academia Mexicana de las Ciencias Penales a petición de la ONU en 1950 marchó a Nueva York donde colaboró con la sección de defensa social y realizó un estudio sobre el pésimo estado de las cárceles iberoamericanas entre 1951 y 1957 una vez abandonado su anterior cargo por encontrarlo excesivamente burocrático fue ministra sin cartera de gobierno de la segunda república española desde el exilio siendo la segunda mujer en ocupar este puesto desde Federica Montseri asimismo fundó y dirigió la revista Ibérica una revista que había sido que fue financiada por Luis Crane durante 20 años de 1954 a 1974 dirigida a todos los españoles a todos los exiliados alejados de su plática como ella en 1977 40 años más tarde después de exiliarse Victoria volvió a España recibida con cariño y admiración por sus seguidores sin embargo regresó a la llora donde pasó sus últimos días falleciendo el 26 de septiembre de 1897 de 1987 en 1986 fue concedida medalla de la Orden de San Raimundo de Peñafort pero debido a su avanzada nunca pudo acudir a recoger esta medalla y hasta aquí el podcast nos despedimos espero que os haya gustado y añadiremos el enlace del Cajud que presentamos en clase de la Orden 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 de la Orden